Con la finalidad de integrar políticas públicas eficaces y plasmarlas en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, encabezó el Foro Especial de Consulta Ciudadana de la Mujer. Artesanas, comerciantes, mujeres emprendedoras y de diversas organizaciones sociales se reunieron en Siguatanejo para ser escuchadas. La opinión de las mujeres es importante, porque Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado de Guerrero. La opinión de las mujeres es importante, porque Guerrero nos necesita a todos.